En los fondos arenosos es donde mejor se aprecia ese empeño de la Tierra en borrar las huellas que deja tal variedad de especies. Ceriantarios. Águilas de mar. Peces araña o escarapotes. Anguilas de arena. Gusanos del diablo. Estrellas y congrios también de arena. Obispos. Galeras. Que cabe preguntarse si la Tierra, aunque haya especies que la imiten o se escondan en ella, no quiere firmar como autora de las obras originales de la naturaleza. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.